Cuatro años es el tiempo que ha cumplido la Cátedra Bayern CropScience en la Universitat Politècnica de València. Es momento de hacer balance y de proyectar líneas futuras de colaboración. Vamos a hacer actividades que atañen al entorno de la Universitat Politècnica de València, pero también vamos a hacer actividades que atañen mucho más allá del entorno de la Universitat Politècnica de València. Va a ser toda la Península Ibérica, que es el ratio de acción de Bayern CropScience, pero incluso queremos ir al mundo global. Ahora queremos tomarnos el tiempo para analizar logros y principalmente ver hacia el futuro, cómo juntos contemplamos otras visiones, vemos otras necesidades y seguimos cooperando. Por ello se ha celebrado una reunión en la Ciudad Politècnica de la Innovación, donde se han presentado los representantes de la empresa, las líneas de investigación en las que trabajan en el Instituto Agroforestal Mediterráneo y en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas. A continuación se ha celebrado una visita por las instalaciones de ambos institutos de investigación. También han mantenido un encuentro con el equipo rectoral en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural. A través de esta cátedra se pretende aumentar las líneas de investigación y colaboración entre la UPV y Bayern CropScience y prorrogar los años de colaboración entre ambas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!